chicos en el like y suscríbanse al canal de la napoli le gana 3-1 a la lazio de chucky lozano 13 minutos en el like y suscríbanse al canal y hasta hoy más al rato les subo el tecatito corona en la copa de portugal y de carlos fierro y osvaldo alanis luego de la ml 6 para el ministro está